en el béisbol de grandes ligas en estos días, luego entonces del partido de las estrellas y hay una situación peculiar, y digo peculiar porque no estamos acostumbrados a esto mucho menos con un caballero como es el dirigente de los Mets de Nueva York el dominicano Luis Rojas, que ha sido suspendido por dos partidos en el béisbol de grandes ligas, luego de una discusión con uno de los árbitros, con el chip principal, como vemos ahí una discusión que se excedió, la suspensión es por una discusión excedida con uno de los árbitros en ese partido donde los Mets se estaban enfrentando el equipo de los piratas de Pittsburgh, también ha sido multado con una cantidad de dinero no revelada hasta el momento por discutir de manera excesiva así verdad es la información correcta que ha sido suspendido el dirigente dominicano de los Mets de Nueva York, Luis Rojas, digo que es algo peculiar porque este es un hombre, bueno yo no lo conozco personalmente pero según el testigo de testigos oculares, que si lo conocen, que han tenido roces que lo han tratado, como nuestro compañero Junior Matríguez este es un hombre muy decente, muy tranquilo, muy pasivo que no estamos acostumbrados a verlo en situaciones como esta sin duda alguna es humano, esto puede pasarle a cualquiera por más pasivo que usted sea, el calor del juego, la situación en un partido intenso, pues puede suceder así que lamentablemente el dominicano multado repetimos una cantidad de dinero que todavía no ha sido revelada y pues suspendido por dos partidos como dirigente del equipo de los Mets de Nueva York sin duda alguna es un escarmiento en este caso pudiéramos decirle para el dominicano y verdad que pueda aprender la lección y que este tipo de cosas tal vez de aquí en adelante no se vuelvan a repetir es el único dominicano que actualmente está dirigiendo algún equipo del béisbol de grandes ligas, por eso tiene que gozar con todo nuestro apoyo con el equipo de los Mets de Nueva York a propósito están ahí luchando en esa división este de la Liga Nacional incluso en unos minutos estaremos dando detalles de cómo andan las posiciones hablando de dominicanos señores Juan Soto ha estado señores bateando de una manera descomunal luego del derbi de cuadrangulares parece que al hombre le gustó esa secuencia de cuadrangulares y ahora pues se fue para la calle en la jornada de ayer dos veces se fue para la calle el dominicano Juan Soto en la pela que le dieron los nacionales de Washington al equipo de los Marlins de Miami ese partido terminó 18 carreras por una Juan Soto en ese partido como ya decíamos dos cuadrangulares ha continuado encendido el hombre batió de 4-3 produjo 5 carreras de esas 18 y anotó 3 de ellas con su bate Soto está ahora de 17-10 tiene una efectividad de 588 con 5 cuadrangulares 11 impulsadas y 8 anotadas en 4 partidos después del partido de las estrellas de eso es que estamos hablando que este muchacho ha estado bateando de una manera increíble de 17-10 luego del partido de las estrellas 5 cuadrangulares señores el pasado fin de semana conectó 3 y ayer lunes otra vez el muchacho se fue para la calle en dos ocasiones ha mejorado muchísimo con esta sobreve actuación desde el pasado fin de semana incluso está bateando 301 es su promedio de bateo específicamente ahora con esos 5 cuadrangulares Juan llega a 16 en la temporada y tiene 53 carreras remolcadas un fenómeno un fenómeno el dominicano que en la liga invernal pertenece al equipo de los tigres de Ilysee y que por supuesto que a nosotros dependientemente de que ese no sea nuestro equipo nos gustaría verlo un día jugar con el equipo de los tigres aunque es un poquito difícil pensar en estas cosas pero que bueno que bueno que el dominicano se ha recuperado señores y que está bateando de esta manera ya lo hemos dicho y no nos cansamos de decirlo esta es una de las caras principales que representan a los dominicanos en el béisbol de grandes ligas y si usted se pone a mirar la mayoría de ellos pues tienen unos 20 y 22 años en el caso de Fernando Tatis en el caso de Vladimir Guerrero Jr. y otros jugadores también jóvenes de la República Dominicana que en estos momentos nos están representando y de qué manera como lo ha estado haciendo Juan Soto en el béisbol de las grandes ligas otro